En un video anterior vimos el funcionamiento de un motor trifásico en cuanto a la manera en que los grupos de bobinas del estator producen un campo magnético giratorio que arrastra un rotor de tipo jaula de ardilla, siempre a una velocidad menor a la velocidad de rotación del campo magnético, a la que se le llama velocidad de sincronismo. La fórmula para la velocidad de sincronismo es la siguiente, 120, que es la diferencia en grados entre una fase y otra, multiplicado por la frecuencia de la red eléctrica en hertz, y el resultado se divide entre el número de polos del estator. Tomemos como ejemplo un motor de tres polos conectado a una línea trifásica de 220 voltios. De acuerdo a la fórmula, la velocidad de sincronismo será de 2400 revoluciones por minuto. Si el rotor consiste en una jaula de ardilla con barras en cortocircuito, lo cual es el caso del motor más comúnmente usado, no se podrá alcanzar la velocidad de sincronismo en la rotación del rotor, debido principalmente a que, si las barras alcanzan la velocidad de sincronismo, dejará de haber la inducción necesaria para hacer girar el rotor. El resultado es que el motor de nuestro ejemplo alcanzará una velocidad máxima de 2330 revoluciones por minuto. Al hecho de que no se pueda alcanzar la velocidad de sincronismo, se le llama deslizamiento, como si el rotor resbalara un poco. Existe otro tipo de motor al que se le llama síncrono, cuya única diferencia es que el rotor está formado por un imán permanente, o bien un electroimán activado por medio de escobillas. En este caso el rotor será arrastrado a la velocidad exacta de sincronismo. En nuestro ejemplo esta variante del rotor tendrá una velocidad de rotación exactamente lo que nos da la fórmula, esto es 2400 revoluciones por minuto. Los motores de tipo síncrono se utilizan en casos en que la velocidad deba mantenerse constante, sin importar las variaciones de la carga. Espero que este video les haya sido de utilidad, gracias por su atención y por favor suscríbanse a mi canal. Chava Tarín